Música EPM va camino al barrio Hay que medir esta calle bien, a ver si es tan larga Si siempre es larga, siempre esta callecita es larga Vecina, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me cogiste tomando medidas en el asunto Y es que esta calle tiene nombre muy bonito, se llama Calle Larga Una de las calles más emblemáticas del municipio, desde el que me encuentro hoy Porque hoy, David Chanina, aquí, ¿quién les habla? Desde EPM va camino al barrio, estamos en... ¡Sabaneta! Esto es un avenito, y esto es muy bonito, esto es Calle Larga Esto ha sido uno de los desarrollos más grandes que ha tenido este territorio A mí me encanta Sabaneta, para qué eso, subir a montar a caballo Las aguas que tiene la vida, los caballos Esto es una belleza, a mí esto me encanta Y ir a la doctora No crean los que no conocen Sabaneta Que la doctora es a revisar los signos No, vitales, no señora Es un restaurante muy salvo, es un sector Que tiene Sabaneta Un saludo muy especial a toda la gente del Taurete Ahí está, la loma del Taurete No es casi empinada ni nada Casi empinada ni nada, a los que les gusta Y Calle Larga, la de toda la vida Que se le acaba de hacer un trabajo Los últimos dos años esto se transformó por completo Está recién pavimentada, está nueva Tiene señal, está muy bonito Désele la pasadita por acá por Sabaneta para que conozca Y desde aquí nos conectamos con las redes de EPM En todo Antioquia y Colombia Si no nos sigues, empieza a seguirnos desde ya En el Instagram, en la Facebook En la... en el Tito En el LinkedIn Todos esos EPM estamos ahí Ahora, si te metes en nuestra página www.epm, estamos ahí www.com.co Cualquier cosa por ahí O ya sabes también por nuestras redes Nos llamas, aquí estamos siempre a la orden Y siempre tengo agüita caliente para hacer tinto Y hoy vamos a estar conociendo un poco de eso ¿Cierto? De cómo hace uno para organizar todos los entes Que tienen que ver cada que hay un desarrollo Y para eso tengo un vicepresidente ¿Qué más? Nada más y nada menos ¿Cómo vas, Wilder? ¿Cómo estás? Más, viejo baby, ¿qué más? ¿Cómo vas? Muy bien Hay gente que le dice Wilder Yo le digo Waldo Porque es la forma en que los amigos de la juventud nos referimos ¿Verdad? Sí W también me dicen W Sí, también Sí, porque él tiene un Wilder 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 W W Así es Y Echavarri Arango De los Echavarri Arango De toda la vida De Prado De Prado Centro ¿Cómo se sentía una niñez uno viviendo en esas casas de Prado? Pues fue bastante lindo Porque yo creo que fue icónico ese barrio en su momento Grandes familias Pero ahí también hubo producción de rock en su momento De ballet, de cultura Y se gestaron bastantes cosas interesantes O sea rockero Empezar la lista con el rock ¿Cierto? Sí, así es Ahí está Bueno, el tema no acaba de empezar haciendo visita de Andén Que es una belleza la visita de Andén Y empecemos por este, por Sabaneta ¿Qué se hizo en Sabaneta? ¿Cómo fue esta transformación? Pues mira, aquí lo que se hizo fue la repavimentación Pero esa repavimentación está en una lógica ¿Y por qué se repavimenta una calle? Es porque EPM hace modernización de sus redes Dependiendo, digamos, de la tecnología con que Las redes están en este caso Ahí habían redes de asbestocemento que ya están totalmente obsoletas Y que llevan un montón de años Y se dañan, generan bastantes molestias para las familias Se toma la decisión de hacer la modernización de estas redes Pero ¿qué pasa ahí? ¿Las redes dónde están? En las calles Están en nuestras calles Entonces toca destapar estas redes Hacer las excavaciones Y posteriormente bajo una política que tenemos en nuestra empresa Es dejar el mejores O en las mismas o en mejores condiciones Entonces por eso esta calle Calle Larga que es icónica en el municipio de Sabaneta Quedaron así Pues quedaron con las mejores condiciones Y para el disfrute de toda la comunidad de Sabaneta Para que vea vecina Que EPM mucho más Que servicios públicos Que nada más Que me llegue una factura Que tú una facturilla No, no, no Esto hace parte del desarrollo de los municipios Del Valle de Aburrá de Medellín Y una de las cosas De los grandes retos Creo yo es que Tenemos que estar conectados con el POT Uno de los gustos supremos de mi directora Ella encanta el POT Adora a nuestra directora Los domingos Va y saca planos de POT Para revisar ¿Cómo es la cosa? Es el hobby Es el hobby Para los que no saben que es el POT Es el plan de ordenamiento territorial Que hace parte de un montón de equipos Que tienen que estar unidos EPM Movilidad Ambiental Todo lo social de un territorio Y hoy como estamos en Sabaneta Vamos a empezar conociendo un poco más estas tierras Ahora sí Entremos por el patio Winder Qué pena Yo me entiendo Vicepresidente por el patio Ay Dios mío Pero bueno Hagamos visita Y yo te pongo una crónica que tengo Para que conozcamos la otra sabaneta Agarren el caballo por favor Que tengo visita Normalmente es un perro Pero como estoy en Sabaneta Tengo las caballerizas atrás Agárrenme los caballos La vestida Y vamos a ver un poquito más de Sabaneta Después de casi 60 años De la fundación de Sabaneta Como municipio Los orígenes de las primeras familias Que lo habitaron Tales como Los Montoya Los Restrepo Los Mejía Entre otras Aún se conservan En este pequeño territorio Predomina la convivencia La gente se conoce de toda la vida Y resuelve sus problemas De forma tranquila Sabaneta es tierra fértil Sus pobladores pujantes Y su suelo La cuna De empresas prósperas Que dieron origen Al desarrollo de la región Donde se levantaron Grandes y modernos Asentamientos urbanos Que la hacen Una ciudad De contrastes arquitectónicos Y socioculturales Acorde con su desarrollo Su infraestructura Se ha fortalecido Hoy Las calles de Sabaneta Albergan a más de 55 mil habitantes Que requieren De amplias vías Y de óptimos espacios públicos Razones por las cuales EPM Se ha sumado A los procesos De mejoramiento De la malla vial Del municipio Dentro del programa De reposición Y repavimentación Que se lleva a cabo A lo largo Del valle de Aburrá Donde se han realizado Obras de servicios públicos En este programa Desde el año 2020 EPM Ha repavimentado Un total De 612 vías Unos 113,6 kilómetros En el valle de Aburrá Donde por supuesto La infraestructura De Sabaneta Ha sido intervenida Para ello Uno de los sectores Más significativos Que se caracteriza Por su cercanía Al parque principal Y a las vías De acceso al municipio Es Calle Larga Que además De ser referente Tradicional De la localidad Es uno De los sectores De mayor desarrollo Comercial y económico Donde EPM Realizó La repavimentación De la malla vial Hoy Más que los avances Y el desarrollo De Sabaneta El arraigo De los ciudadanos Se demuestra En su capacidad De aunar esfuerzos Para conservar Las bondades De su territorio Demostrar De manera conjunta Su pujanza Y hacer De su pequeña ciudad Un gran referente De calidad de vida De prosperidad Y de convivencia Para la región Esta es una mirada De Sabaneta Tiene ahora Mucho rural Tiene mucha industria Tiene mucho turismo Tiene mucho Tiene todas fincas Y es el municipio Más pequeño de Colombia Pero con un desarrollo Que cada vez Asombra más ¿Cierto? Así es Los municipios Pues obviamente Tienen la autonomía De crecer Pero para crecer Tienen que planearse Yo creo que Como tú lo decías Ese hobby Pero también es mío Yo te lo cuento Por eso no me extrañó Que lo contaras El ordenamiento territorial Es algo muy apasionante Pero debe sincronizar Muchos esfuerzos Uno de esos También es la prestación De servicios públicos Creo que No es menor Lo que hacen Empresas públicas Ahí Porque habilitar El suelo Es decir Generar Que llegue el agua Que también El alcantarillado O sea Las aguas hervidas Se vayan Pero también conectarlos Con energía Y gas Es lo que hace posible El desarrollo Sin eso El suelo No valdría nada ¿Por qué? Porque para que una tierra Si no vas a tener Esos servicios Claro No hay como desarrollarse En industria O en vivienda Si no tiene Agua Gas Energía Todo eso que nos toca Desde EPM Es una estrategia Podemos decir que es una estrategia Completa Como en Roque ¿Cierto? Entre la torre Y el caballo Así es O al fila reina Al fila reina Peón cuatro rey Peón cuatro rey Vamos a jugar así Vamos a empezar con E4 ¿De dónde nació verdad La pasión por el ajedrez? No, mi familia Mi familia es ajedrez Los Echavarría En Prado Centro La casa del ajedrez La casa del ajedrez Era la liga ajedrez De Antioquia Hoy está en La unidad deportiva Tenecio Girardot Pero antes quedaba En Palacé Con Cuba Una casa super emblemática Esas antiguas Y ahí jugábamos ajedrez Toda la familia O sea, ¿tenés recuerdos De ser niño Y estar jugando ajedrez ahí? Sí, muchos ¿Y quién es el que va a torneos? ¿Vos o tus hijos? Ya hoy mis hijos Realmente ¿Van a torneos? Hoy, casualmente Este domingo Pues dura Cada domingo Cada mes Exactamente Los últimos domingos Mis hijos van a la liga ajedrez De Antioquia A jugar un torneo mensual ¿Quién es el mejor Entre tus hijos y vos? Ya mi hijo mayor Que tiene 11 años Me gana Ya mi hijo mayor De 11 años Me gana Así la vida José Manuel Francisco Francisco Pacho Ya un niño Que juega ajedrez Y le gana al papá Ya es Pacho Ya no da para eso Francisco Le pusiste nombre De jugador de ajedrez Ya tiene nombre de grande ¿Cierto? De una vez Me gusta mucho Francisco Mi segundo hijo Se llama José Manuel Y María Clara Bueno, entonces Has estado hablando Un poco De quiénes Se tienen que articular Para que se dé Un desarrollo como eso Así es Pues está El ente territorial Es decir La administración El municipio El municipio realmente Es el que tiene que Armonizar ese ejercicio Nosotros como una empresa Que presta servicios públicos De municipios Digamos que siempre Nos sumamos A que los desarrollos Sean reales Sean efectivos Pero sean armonizados Con la ciudadanía Ahí es donde nosotros Tenemos que Empezar a entender Cuál es la problemática Local Eso es lo que queremos Hacer con los alcaldes Y los entes territoriales Del Valle De Aburrá Y de San Nicolás Es cómo Nos pueden Hacer parte De esos ejercicios Y esas estrategias De desarrollo territorial Claro Nosotros somos la avanzada Cuando es al revés Es muy difícil O sea Si yo digo Voy a desarrollar Un proyecto mobiliario Va a tener 3 mil viviendas Lo primero que hay que hacer Es preparar las redes Para que tengan Los servicios No puede ser al revés Como ya lo construyó Ahorita miramos Para que sepa Claro Pero hay una lógica Hay veces cuando Hay suelos O sea Suelos por fuera De lo urbano Puede ser lo rural Que lo incorporan Y ya creemos No hay tantas molestias Las molestias se generan Es cuando Son manzanas Que ya están habitadas Y llega un nuevo edificio Y hay rupturas De los pavimentos Entonces Cómo evitar Cómo saber nosotros Que ahí van a ser Un edificio Por decirlo así Un centro comercial Es casi imposible Por eso es el llamado De siempre Que todos sumemos En estrategia Para evitar esas molestias Por eso aquí en Sabaneta Desde donde estamos hoy En EPM Va camino al barrio Ha tenido que tener paciencia Porque llevamos 10, 15 No más 20 años En que ha ido Crecimiento en altura Son edificios altísimos Vamos a ver Conozcamos ahora Como buen ingeniero A mí me gusta Traer ingenieros Del día a día De la calle Mis amigos de la calle Que a través de un box pop Nos dan ideas Entonces Mire esto Sobre los acueductos Una tubería Televisada Tubería televisada Vamos a ver la gente ¿Qué es televisación En proyectos de infraestructura? Por la palabra Como la asociación Me imagino que es como Tirar cables Para que la gente Pueda ver Parabólica en la televisión Ni idea Se me ocurre que debe ser una transmisión Por televisión acerca del funcionamiento Y lo que se está haciendo A nivel de esos temas De infraestructura De alcantarillado y acueducto O me hago la idea De un documental O alguna edificación En construcción Pienso que es como un monitoreo Que se le puede hacer A las obras Que están haciendo Las empresas Bueno Televisación en proyectos De infraestructura De redes De servicios públicos En una forma básica Es hacer un video Por dentro O en el interior De las redes De servicios públicos Especialmente En las redes De alcantarillado ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros Tenemos Digamos Esta es una maqueta De la ciudad Tenemos una infraestructura De alcantarillado Compuesta por cámaras De inspección Y una red De alcantarillado E introducimos Por una de las cámaras De inspección Una especie de robot Es como un carrito Simula un carrito Que va televisando Y va generando un video De cómo está El interior De esa red ¿Cierto? Aquí lo vamos viendo El carrito Se va desplazando Digamos Entre cámaras Y va haciendo tomas E imágenes De esa red Por dentro Es un sistema Que nos permite A nosotros En todas las etapas De los proyectos De infraestructura Identificar Los parámetros De dichas redes Y tomar decisiones Desde la etapa De diagnóstico ¿Cierto? Para saber Junto con otras variables Si es necesario Entrar A intervenir las redes Desde la etapa De diseño Nos permite a nosotros Valorar e identificar Si podemos usar Cierta tecnología O no Y en la etapa De recibo De operación De redes Es fundamental Porque obviamente Es la que nos permite A nosotros identificar Si la red construida Quedó Con alguna situación Que deba ser corregida Y se corrige De manera inmediata Para poder hacer Un recibo Satisfactorio De las redes Y que está Entre operar Por el tiempo De vida Para el cual Fue diseñado Hombre Para Diego Y todo su equipo Gracias Vea Nosotros les pedimos Que hagan la tarea Háganme el favor Y haga una maqueta Para explicarnos Lo que es eso Pero la dan toda Cuando hacen esas maquetas Es que uno realmente entiende ¿Cierto? Porque para los ingenieros Es un mundo más abstracto Que pueden entenderlo Pero para uno Es más fácil Que le muestren así Ah, meto una cámara Atravieso Y verifico Que esté todo Con un check Así es Hay un caso bastante Icónico Que ocurrió Hace un año Aproximadamente Que generó Digamos una alerta En Medellín Fue el intersector oriental Que queda En el ala oriental Del río Medellín Hacia el norte Que se hizo un super hueco Sí, me acuerdo ¿Qué pasó ahí? Después de televisar Esa tubería Alcantarillado De grandes dimensiones Detectamos Que por erosión Es decir Por desgaste Se dañó la tubería Y fue generando Un hundimiento En la vía Y Se fundiendo Se colapsó totalmente La avenida regional ¿Qué ocurrió ahí? Entraron piedras De algunos lugares De quebradas O llaman conexiones cerradas Y generó Ese desgaste Por eso es importante Esta metodología De diagnóstico Podría ser Esto lo está haciendo Todo el tiempo O sea Si no hay una alerta Se hace televisiva O cuando hay alertas Se está procurando En este momento No solamente En donde hayan Algunos riesgos O situaciones Van a decir problemas Sí, problemáticas Pero también se está tratando Para evitarlo O sea Eso se llama Prevenir el riesgo Que imagino que también puede ser Por la edad ¿Cierto? Como, ah, claro Alcantarillados Que tienen más de 20 años Empecemos a hacerle seguimiento Ya presentó un problema Me imagino que empezamos A revisar de aguas arriba Que esté bien Aguas arriba Y aguas abajo También este intersector oriental Va exactamente Hasta la planta de tratamiento Aguas claras En el norte En el sector de Niquí En Becho Desde ahí se puede empezar Son kilómetros y kilómetros De diagnóstico Que se deben hacer Para entender la problemática Y darle solución Bueno, ahí tocas uno de los temas Que podemos decir Son los sensibles De la ciudadanía De mis vecinos Vamos a hacer la pregunta difícil ¿Cuándo se tapa ese hueco? ¿Y cuánto vale tapar ese hueco? Por Dios, dígale David, aproveche Que tiene el vicepresidente ahí Para que nos ayude A tapar el hueco El frente de la casa No es sino que le echen ahí Un poquito Un baldado de Así me dicen a mí Con un baldadito de material Queda resuelto ese problema Lo que pasa es que depende del hueco Lo que pasa es que cada hueco Tiene una problemática diferente Y es bastante simpático decirlo así Pero es verdad No solamente es tapar el hueco O sea, hacer el parcheo Hay que entender Por qué se originó Ese daño Esa fisura O lo que está ocurriendo Ahí en la malla vial No es necesariamente Un hueco lo genera Un daño De la red de empresas públicas De Medellín Puede ser el desgaste mismo De esa malla vial De ese pavimento De esa calle Pero nosotros lo que hacemos Es verificar Que ¿Cuál es el origen? La causa raíz De ese daño Puede ser O una red de acueducto Una red de alcantarillado Una red de energía Una red de gas O una mala conexión Que no necesariamente Le hizo empresas públicas De Medellín Sin un usuario Puede ser Un centro comercial Un edificio Una organización Que conectó mal Y hizo mal Digamos el proceso constructivo Entonces previamente A tapar el hueco Paciencia Paciencia Pero más que paciencia Estamos sumados A la estrategia De que en Medellín En el área metropolitana Y también en el Valle de San Nicolás No hayan huecos Generados Por daños De empresas públicas De Medellín Y tengo una trivia Si se la sabe Como esa ajedrecista No me la contesta Hasta después de comerciales Vamos a ver la de hoy Que está difícil Y dice ¿Quién fue Ramón Arcila? Ni idea A Claro Ciclista Nacido en Sabaneta Ah no B Reconocido Escritor Nadaísta De Sabaneta O C Sacerdote Que coordinó La creación Del municipio EPM va a caminar El barrio Desde Sabaneta Ya volvemos Después de comerciales Y si de fondo Escuchas Un paso fino Es porque estamos En EPM Va camino Al barrio Desde Sabaneta Y la pregunta La trivia dice ¿Quién fue Ramón Arcila? A Un famoso ciclista Nacido en Sabaneta B Un reconocido Escritor Nadaísta De Sabaneta O C Un sacerdote Que coordinó La creación Del municipio Empecemos Con mis vecinos De aquí de Sabaneta A B O C Aquel vecino Dice A B C Gana Porque gana Willer ¿Qué dice? Como no sé La C Como no sé La C Vamos a ver El sistema Esta vez le va a ayudar El sistema Claro que sí Un sacerdote Que coordinó La creación Del municipio Al principio Era un corregimiento De Envigado En 1903 Si no estoy mal Fue corregimiento Y el 25 de octubre De 1964 Se convirtió En Sabaneta Liberado Por el párroco Ramón Arcila O sea De ahí arranca Obviamente Con toda la gente Del sector ¿Cierto? Cuando pasa una cosa No es que el sacerdote Solo Sino que las mesas Y demás Se coordinan Para volver De su municipio Y vendieron Empanadas De lo lindo Prácticamente Un municipio Que levantamos A punta De empanadas Los que saben Saben cómo es Entonces bueno Hemos tenido Variado tema Entendiendo Cómo se hace Un mantenimiento Qué ocurre Tenemos hasta Cámaras televisivas Para verificar Todo eso Hablemos de plata ¿Cuánto se destina En tapar esos huecos? Parcheo No me diga Que la vía completa Solo parchando Bueno Este año Lo que va Transcurrido El año Ya hemos invertido Aproximadamente Dos mil cuatrocientos Millones En parcheos En la malla vial Del valle De Aburrá Y que Creemos Que esa cifra Se puede triplicar Porque Qué queremos Este año David Y a todos los amigos Que nos están viendo Hoy Es generar Cero huecos Es decir Que empresas públicas De Medellín Esté sumado A esa estrategia De todos los municipios Para que la malla vial Esté siempre En las óptimas condiciones Que todas las ciudadanías De lo merecen Desde el municipio De Medellín Desde la alcaldía Incluso el programa Se llama así Cero huecos Así es Ese no es de todos Los municipios Del valle Sino de la de Medellín Lo específico Del distrito de Medellín Es eso Desde la alcaldía De Medellín Se ha propuesto Una mesa Interinstitucional Que la han llamado Cero huecos EPM Es uno de los actores Más relevantes Ahí Estamos sumándonos En esa estrategia En este momento Nos provienen Digamos Dos Dos grandes insumos Las solicitudes propias Del distrito Y las PQR Que no llegan Directamente A la empresa Entonces ahí Tenemos dos lotes De trabajo Muy importantes Entonces cada semana Nos sentamos Con todo Bajo liderazgo Del alcalde de Medellín La Secretaría De Infraestructura De Medellín La Secretaría De Movilidad Para entender Que está ocurriendo En cada barrio O en cada comuna Y allí se prioriza Una comuna Entonces cada semana O cada quincena Va a la cuadrilla Va a todas las cuadrillas De todos los actores Que tengan que ver Con pavimentación Entonces nos estamos sumando Obviamente Tenemos un pasillo Muy grande En aproximadamente Hace unos dos O tres meses Teníamos más de Cinco mil huecos Para atender Imagínate pues Las dimensiones Que nos tocan Pero ya hemos bajado Ostensiblemente Esas cifras Y vamos a seguir Ya sabe vecina Si usted tiene un hueco Infórmelo ahí Infórmelo Para que se lo tapen Pero como lo explica Aquí Wilder No es que vamos Solo por un huequito Y no que vamos Por cuadras enteras Por sectores enteros Se va trabajando Mientras se organiza Vamos a ver Conozcamos Calle Larga Un poco mi gente Hasta puesta en escena Hay queridas cosas De lindas Ven a estar de Rocío ¿Cómo estás? Ven a estar de vecinas ¿Cómo me les ha ido? Muy bien Me gustó verlas Aquí mirando Como tener de bonito El jardín Rocío Sí mis vecinas Estoy cuidando Mis maticas Desde que EPM llegó Hizo reparaciones En la vía También hay que cuidar Otra vez Las maticas Hay que darles Un cariñito Vecinas Me tienes que regalar Un piecito Para sembrarlo Allá en mi jardín Que es que no me ha querido Pegar Hay vecina Tengo por aquí Unos pegando Yo con mucho gusto Le regalo De esta matica Tan linda Pero en menguante Vecina ¿Le parece? Para que no se me vaya A secar la mata mayor Pues de verdad Me alegra mucho Verte tu actitud Porque cuando estaban Haciendo las obras Pusiste mucho pereque ¿Yo Marta? Sí ¿Yo? Sí querida ¿No te acordás Pues del problema Que pusiste Porque no querían Arreglar Estas calles Como estaban Llenas de huecos Ya no era Calle larga Sino calle onda Ahí Fabiola y Marta Ustedes tienen hasta razón En un principio Yo me incomodo Demasiado Porque no sabía Que era lo que iban a hacer Pero cuando me acerqué A la cuadrilla de EPM Y me contaron Que venían A hacer restauraciones Y mejoramientos En las vías Ya me coloqué Del lado de ellos Me puse En una actitud Muy colaborativa A ayudarles Porque era para trabajar Por las vías Y por el barrio Sí querida Pues quedamos muy agradecidas Por todo lo que ha hecho EPM aquí Arreglando las calles Porque era que estaba Llena de huecos Y con lo que tú Hablaste con ellos Nos arreglaron todo Y nos quedaron muy buenas Fabiola Y no me pediste Pues un piecito No, sí ¿Cuándo la va a dar? De verdad que sí Que no esperemos A menguante Yo les voy a dar Un piecito Pero lo cuidan Bastante pues Ah, bueno Entonces ahora También dame un piecito A mí Pero dame otro Para yo llevarle A mi hermana Beatriz Porque ella también quiere Para poner y embellecer El jardín De ese le das un piecito También a tu hermana ¿Te parece? Sí Lo cuidan bastante Así como EPM Nos está cuidando Las calles Cuidan también Las maticas Para que les tengamos El jardín bien bonito Tremendas actrices Tremendas 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 Actrices Mis vecinas De Sabaneta Muy bien Y es verdad Cuando una calle Pasa por un proceso De pavimentación Inmediatamente La gente dice No, yo voy a pintar No, yo voy a organizar Mi jardín No, yo se voy a tener Bonita la casa Porque el pavimento Lo hace ver más bonito Todo el barrio Y la que está por ahí Robándome los piecitos De la mata Mucho cuidado Toca el timbre Y me lo pide Prestado también Por lo menos Tremendas que son Bueno Nos queda un poquito De la visita Hemos estado hablando Cuál es el proceso De un hueco No es simplemente Pasar y taparlo Hay que verificar Cuál es la causa Y según la causa Pues primero Solucionar la causa Y lo último Que se hace Es la pavimentación Si es una cosa Muy sencilla Se hace un parcheo Pero hay unas ocasiones En las que se hace El total ¿Cuándo se decide Que es momento De hacer el total De la pavimentación? Bueno Hay muchos parámetros Realmente Pero uno de los más Importantes Para la toma De la decisión De la pavimentación Completa de la calle Es el porcentaje De impacto En este caso Con un máximo O mejor Con un mínimo De 20% Que se haya intervenido Ya digamos El ancho De la calzada Se deberá Intervenir Completamente Obviamente Hay unas políticas Diferentes Dependiendo De cada municipio Pero yo creo Que ese es el factor Más preponderante Para la toma De decisiones De pavimentación Completa Para los amigos Alcaldes Del otro municipio Hagamos también Un programa así De cero huecos Que sea de todos Que tenemos el de Medellín Pero que sea el de todos Así es David Hoy lo que estamos Haciendo es Obviamente Tenemos muchos pasivos Realmente queremos Armonizar todas Nuestras intervenciones En la malla vial Con todos los entes Territoriales Sea el Valle de Aburrá Y a su vez también En Río Negro Y el Valle de San Nicolás Hombre Les ofrecemos eso Entonces queremos sumarnos A sus estrategias De cero huecos De cada municipio Wilder Muchas gracias Por la visita Yo sé que vos Sos de buen comer Entonces sé que tenés Como un radar De hambre Dependiendo ¿Querés fríjoles? ¿Querés arroz con huevo? ¿O querés sopita De arroz con albóndiga? Los fríjoles con arroz Con huevo y chicharrón Vamos por unos frijolitos De aquí Con chicharrón y todo Vamos por el patio Que aquí Eso sí Comederos en sabanetas Sí hay Eso sí hay muchos Chicharróncito famoso Que hay allá arriba Venga le muestro Por aquí Por allí